Un noveno de 126. Primero, baja la fracción, D baja como multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. 1 entre 9 no se puede. Probando acá, lo dividimos y vemos que es una división exacta. 126 entre 9 es exacto 14. Ahora 14 multiplicamos por el que quedó arriba. 14 por 1, 14. Así que esta es la respuesta.